Ah, 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 el TWGG, el T666, la maldeta 668, chalcoso, navriente, cristian, tisca Ah, todo lo que hago es encaminarme derecho a la tumba Un rostro cubre el esqueleto, por un tiempo extiende esa cubierta del cráneo y sonríe A mi edad no me asusta ni la oscuridad, ni los muertos, ni el silencio A mi me asusta alguien que es capaz de sonreír mientras me apuñala por la espalda Corre, eres un caballero, un guerrero que lo da todo en batalla Aquel que no siente miedo, aquel que no descansa, quien se lleva a sí mismo a su propio límite Que a pesar del dolor jamás descansa, vuela, despliega por total tus alas Sienta el llamado de la vida que te invita a llegar al infinito Muestra el poder de tus alas, lo certeras que pueden ser tus palabras Que te transportan a más espacios de los que jamás te hayas imaginado Corre, no te detengas, tu fuerza, tu espíritu, tu música, tu ser Tu alma van más allá de las estrellas Surcan los cielos de maneras ilimitadas Corre, no detengas tus pasos, eres a prueba de balas Es digno vencedor de las más batallas Corre, que en tu persistencia tus sueños son la meta atrasada No hay un cielo donde la gloria resplandezca Ni un infierno donde los pecadores se abracen Es aquí en la tierra donde conocemos nuestros tormentos Es aquí en la tierra donde están nuestras oportunidades Elige este día, esta hora, pues no existe redentor alguno Di en tu corazón, yo soy mi propio redentor ¿Cómo voy a tenerle miedo a la muerte cuando la vida es la que está matándome? ¿Cómo voy a tenerle miedo a la muerte cuando la vida es la que está matándome? Así es la vida Extrañas a gente que no te extraña Quieres a gente que no te quiere Y eres bueno con quien no lo merece Si eres libre los vas a asustar De la misma manera que la luz asusta a los murciélagos O como un animal encadenado Tan acostumbrado a su cala Se asustaría ante una puerta abierta Así es como los asustarás Con una mente abierta y una voz valiente Los asustarás cada vez que te rías Y cada vez que mires a un hombre a los ojos como un igual Los asustarás cuando sigas tu propio camino Y elijas donde depositar tu fe Los asustarás porque son los que caminan y piensan como hombres libres Los que aterrorizan a los que siguen eligiendo Ser encarcelados en jaulas Todo lo que hago es encaminarme Derecho a la tumba Un rostro cubre el esqueleto por un tiempo Extiende esa cubierta del cráneo Y sonríe Yo soy mi propio redentor Ja 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 La maldita 668 en TWGG Produciendo Chalco Zona Oriente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!